Buenos días, hoy me vas a acompañar en un día de trabajo, mi primer trabajo aquí en Canadá que tras un año de haber obtenido la residencia permanente y de poder trabajar me tomó exactamente 10 meses para conseguir este trabajo. Te va a interesar la información que te voy a dar porque estoy trabajando en una escuela de idiomas entonces te voy a dar toda la información para que tú puedas aprender el francés, el inglés o cualquiera de los nueve idiomas que ofrece esta escuela. Uff, estoy aquí en la parada del camión, esperando el camión, las mañanas son muy agitadas para mí estamos en verano, hay que dejar mi hija en el campamento de verano y después correr a la parada del camión. Para ir al trabajo la mejor manera es el transporte público o en bicicleta debido a que se encuentra mi trabajo en el centro de Montreal. Si tomo transporte público pago una tarjeta mensual que tiene un costo de 100 dólares canadienses acceso ilimitado por un mes y si tomo la tarifa de la bicicleta la renta me cuesta 22 dólares mensual. En el trabajo en el que estoy es un contrato indefinido tras tres meses de haber estado a prueba. Tengo un contrato indefinido con varias prestaciones atractivas como acceso al gimnasio, fondo de pensión para el retiro y que desde el primer año me dieron 10 días de vacaciones como bienvenida. A partir de un año transcurrido en el trabajo tengo tres semanas de vacaciones lo cual no siempre sucede en todas las compañías de Canadá normalmente son dos semanas pero aquí nos dan tres semanas. Mi hora de entrada es a las 9 y media y salgo a las 5 y media de lunes a miércoles. Jueves y viernes entro a las 9 y salgo a las 5 de la tarde. Sábados y domingos descanso, tengo todos los días feriados y cuando es verano, los viernes salimos a la 1 de la tarde. Es hora de entrar al trabajo, un día más, buenos días, bonjour, good morning en los tres idiomas. Regularmente yo siempre utilizo los tenis para trasladarme, pues ando en metro, en autobús y cuando llego al trabajo tengo un cajón donde guardo mis cosas personales como mis zapatos. Tengo dos zapatos que cada que llego me los cambio porque me incomoda trabajar un poco en tenis, me siento bastante informal cuando ando muy apresurada. La verdad es que trabajo con tenis, pero normalmente yo prefiero llegar, cambiarme y ponerme los mocacines. Me siento más formal, me siento que estoy en un trabajo. Bueno, ya terminó la jornada laboral del día de hoy y hay que correr ahorita para que no se nos vaya el camión. La escuela de idiomas en la que trabajo se llama Guayaquil. Guayaquil está ubicada justamente a un costado de la estación de metro PIL. La escuela tiene nueve idiomas en los cuales tú puedes aprender y bueno, los más populares es primero el francés, segundo el inglés y por tercero y sorprendente para mí, el español. Sí, mucha gente va a aprender el español, sobre todo de las personas de la tercera edad. Yo estoy en la parte de recepción. Damos información, contestamos llamadas, contestamos correos, ayudamos a la inscripción. Y ahí les va los programas de francés e inglés. Les voy a dar la información como tal, yo la doy en el mostrador y esto es para aquí, para YouTube, para que no tengan necesidad de ir hasta la escuela. También les voy a dejar el enlace, el sitio web de la escuela, aquí y también en la descripción para que vayan a ver más a detalle si ustedes están interesados en inscribirse. En la escuela, ya sea el francés o inglés, tienen dos modalidades, la modalidad del día y la de la noche. Primero voy a empezar con los cursos de día. Los cursos de día son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12.30, es decir, son tres horas y media diarias. Es una sesión de cuatro semanas. En un mes son 70 horas y son 990 dólares canadienses. Estos no tienen, no hay tax porque la educación para aprender un idioma no hay tax, entonces es el precio total. Bien importante. Si ustedes son ya residentes permanentes o ciudadanos canadienses, pueden aplicar a una ayuda financiera donde pueden obtener hasta un 25% de descuento y esto va a depender del ingreso anual familiar. La sesión de la noche. La sesión de la noche es de 6 p.m. a 9 p.m. dos veces por semana durante siete semanas y tienes la opción de tomar tu curso en persona o en línea y esto varía el precio. Si tú tomas tu curso de noche dos veces por semana en persona son 580 dólares sobre siete semanas. Si tú tomas el curso de noche dos veces por semana en línea son 485 dólares canadienses. Estos cursos son los generales que se ven las cuatro competencias. Ahora hay unos talleres o grupos de conversación. Yo en lo personal, una vez que uno no tiene las bases, aconsejo mucho los grupos de conversación porque en lo personal es lo que me ayudó muchísimo a soltar la lengua, como decimos, a expresarme, a tener, a quitarte esa pena. Yo los cursos de conversación los tomé con el Ministerio de Inmigración de la Francización completamente gratuitos. La cosa es que, bueno, pues a veces hay lista en espera, los horarios normalmente son horarios en los que todo mundo trabaja. Y aquí es de paga, es tú tienes que pagar por los cursos, pero ofrecen más variedad de opciones en cuanto a horarios y modalidad. Modalidad presencial o modalidad en línea. Y los talleres de conversación, hay los talleres de conversación general, que son dos veces por semana. En el caso de francés, dependiendo tu nivel, porque son cuatro grupos, dependiendo tu nivel, pueden ser lunes, miércoles o martes y jueves. Son 300 dólares al mes. Hay grupos de conversación sobre el trabajo, que son específicamente para, por ejemplo, cómo expresarte en una entrevista. El vocabulario que se utiliza en el trabajo. Otra cosa que hacen los estudiantes, que yo veo ahí en la escuela, lo que veo es que para acelerar el proceso de aprendizaje, las personas toman curso de día. Y después se quedan y luego toman su taller de conversación dos veces por semana. Ahora, súper importante para aquellas personas que todavía no se encuentran aquí en Canadá, estos cursos en línea los puede tomar cualquier persona. Los puede tomar una persona que se encuentra fuera de Canadá. Y el único requisito que pide la escuela es que tengas un correo electrónico Gmail para que puedas inscribirte, porque la escuela maneja todo el sistema Google. Por ejemplo, las clases en línea se dan mediante la plataforma Google Classroom. Hay un curso súper interesante para los adolescentes, son los sábados. Los sábados en línea. Entonces, un adolescente, el curso es para los niños de 9 a 17 años. Bueno, no tan niños. Esa sesión va a empezar el 14 de septiembre del 2024. Así que si tú estás viendo este video en 2024, los precios que te estoy dando son de 2024. Así que este es mi nuevo trabajo aquí en Canadá, específicamente en Montreal. Que si estoy contenta, la verdad es que sí, estoy bastante contenta. Lo más me gusta de este trabajo es que hablo tres idiomas todos los días. Todos los días yo hablo francés, inglés y español. Me siento bien en el ambiente laboral. Trabajo con personas que son muchísimo más grandes que yo. Eso por primera vez me ha pasado. Y bueno, como les había comentado, tener aquí tu primera experiencia laboral es muy difícil. Yo me tomé 10 meses en conseguir un trabajo porque no tenía esa experiencia canadiense. Entonces veían mi CV, veían que todos mis trabajos habían sido en México. Y obviamente decía, nadie se va a dar ese chance. Muy difícil alguien lo va a hacer. Claro que alguien lo va a hacer, pero es rascar, rascar, enviar CV, ir a la entrevista. Tiraba CVs. No, yo, bueno, tengo anécdotas. Estaba en una oficina y en eso yo repartí en todas las mesas mi CV. Lo imprimí, quién sabe cuántas veces, y lo dejé ahí para ver si a alguien le caía, alguien me llamaba. Si tú estás en una situación en la que no encuentras trabajo, sigue siendo persistente. Mi consejo es yo me tardé 10 meses. Entonces persiste, persiste. Y pues te deseo lo mejor y aquí nos seguiremos viendo. Mucho éxito en tu camino de inmigrante.